Bueno, bienvenido, negro querido, jubilado de municipal, jubilado de arte, siempre luchando, como dice el comisario Cabral, el único que defiende a los jubilados y de municipales. Algo escuché del tema, ¿qué pasa con el bono de un millón de pesos que dice Santiago que van a pagar? Y ahí lo están estirando, lo están estirando porque... ¿Por qué? Porque están apretando a los trabajadores. Ay, ¿para qué van a...? ¿Cómo así? Lo están apretando a los trabajadores. ¿Qué le dicen? Usted no cobra, usted cobra, usted no cobra, usted cobra. Si usted le hace juicio al RT, no cobra. O sea que si vos te caíste, podés perder un brazo, una pierna, podés quedar ciego, podés quedar sordo, podés quedar mudo. Si le haces juicio al RT, no cobra. ¿No cobrás qué? El bono es de un millón de pesos. ¿Pero cómo no te van a pagar un bono si es un bono? No entiendo. Pero aparte eso, a ver, hay un reglamento, hay un... Hay todo, hay un trabajador. Cuando nosotros entramos a trabajar, no hacen un chequeo general, ¿no? Sí. No hacen un chequeo general, bueno. A todos. Eso, la municipalidad va pagando un seguro. Sí. Todos los meses. Sí. Y nosotros va pasando los años. Hay gente que hace 30 años que está trabajando, hay gente que hizo trabajo pesado, otro que está con la computadora, que pierde la visión, pierde la parte auditiva. O sea, hay mucho trabajo. Bueno, tiene un problema. Tiene un problema. Originado en el laburo. En el laburo, sí. Entonces, como se origina en el trabajo, hay gente que la RT no lo quiere... Correcto. No lo quiere atender, no le quiere reconocer la dificultad que tiene. Y se inicia juicio, ¿no? Se inicia juicio, pero es normal. Digamos, esto es algo normal. Bueno, vos tenés hernia de disco, pinzamiento en la columna, en la... Sí, lo que sea. Podés estar hecho pedazos. Sí. Y... Ay, pero eso no tiene nada que ver con el trabajo. Y lo hiciste hace dos años. Y que ahora para darte el bono tenés que desistir de ese juicio. Tenés que renunciar. Tenés que renunciar. Así, así. Y lo llaman de a uno, algunos lo llaman de a uno, otros lo mandan a los... A ver, si alguien está escuchando, manden mensajes, no vamos a mandarlos al frente con nombre y apellido. Pero, a ver, ¿qué gana y qué pierde el municipio? Están entongados con los que hacen medicina laboral. Y aparte, el municipio no tiene nada que ver con la ART. El municipio paga un seguro. La ART le debe estar apretando los pies al municipio. Apretando, dando plata, qué sé yo, algo. O le cobra algo más. Plata debe haber en el medio. Sí. Porque esta gente no hace nada que no sea por una moneda. Aparte.